Este es un desastre. Chicos, ¿se pueden calmar? Por ahí la persona que compra el estudio lo quiere seguir alquilando. ¿De qué no quiere? Bueno, me parece que no estamos listos para afrontar una mudanza. No. Perdón, ¿mudanza de qué? ¿Tú te enteras alguna vez de algo que pasa, papá? Y últimamente me esconden muchas cosas. Puede ser que no me haya enterado de esto. ¿Mudanza de qué? ¿De qué están hablando? Nicolás va a vender el edificio. ¿Gregor, está bien? No, no estoy bien. No estoy bien. ¿Cómo voy a estar bien? Es pésimo todo lo que está pasando. Es el fin. Es el fin. Y todo cada vez peor. Cada vez peor. Todo esto es culpa... ¿Culpa de quién? Tuya es la culpa, papá. Él es el único culpable de todo esto. Eres la única persona del estudio que confía en Jay. No soy la única persona del estudio que está tratando de sacarlo del barro en donde está. Y nadie lo puede ver. Hagan lo que quieran, la verdad. Hagan... Ya me cansé. Hagan lo que quieran. Arréglense. Bueno, ¿podemos hablar? No. Diego, calmate un poco. Hay muchos chicos en el estudio que no saben nada y no tenemos por qué alarmarlos. Además, Violeta tiene razón. Tal vez el nuevo comprador siga alquilando el edificio y seguimos estando acá. Bueno, a lo mejor tenéis razón, pero hay que calmar a mi padre o no. Bueno, ve con vos. Chicos, yo los dejo porque tengo una prueba de cámara, perdón. ¿Sí? ¿Vamos, mi amor? Sí. Bueno, pues, yo creo que lo mejor es intentar superar esto y nada que ponerse a trabajar. Chiri, ¿no me dejes hablar un segundito con León, por favor? Sí. Creo que se me ocurrió una idea para evitar que el estudio se venda y necesito tu ayuda. Bueno, cuenta conmigo. ¿Qué idea? Vamos caminando ahí, te cuento. En mi camino. Ok, deja, guardo esto. ¿Hasta cuándo vas a jugar con León, eh? ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? Sabes perfectamente de lo que te estoy hablando. Lo estás engañando, Violeta. Te estás haciendo pasar por su amiguita cuando ni siquiera quieres estar con él. Chiri, pues no tienes ni idea de mi relación con León. Eh, perdón, pero creo que lo conozco mucho mejor que tú. Y no voy a permitir que lo lastimes. No entiendo por qué me estás hablando así. Porque yo sí lo quiero, no como tú. Que no quieres estar con él, pero tampoco dejas que esté con nadie más para que sea feliz. Chiri. No, no, no. No voy a permitir que lo lastimes, te lo digo en serio. ¿Oye que no me habló, escuchaste? Sí, claro, sí. No lo puedo creer. No, sí, créelo. Es obvio, Violeta, ella siempre estuvo enamorada de León. Igual, amiga, perdón, pero me tengo que ir a la prueba de cámara. Vine a buscar el... No, saco que me lo olvidé. Después hablamos. Listo. ¿Estás bien? Sí, vamos. Vamos.